Hola a todos. Hoy les traigo un tema que seguramente les resultará curioso e interesante. ¿Sabían que existe una isla en el Pacífico que está llena de gatos? Sí, lo han oído bien. Esta isla es conocida como Aoshima y es un verdadero paraíso felino. Aoshima es una pequeña isla que se encuentra en la prefectura de Eime, en la región de Shikoku en Japón. La isla es muy pequeña, con una superficie de apenas 1,6 kilómetros cuadrados y está ubicada en el medio del Océano Pacífico. La isla es bastante remota y no es fácil de alcanzar. Solo se puede llegar en ferry desde la ciudad costera de Nogahame en la prefectura de Eime. Pero lo que hace que esta isla sea especial es la gran cantidad de gatos que viven allí. Se dice que hay más de 100 gatos viviendo en la isla. La mayoría de estos gatos son de la raza callejera, que han sido abandonados por sus dueños. Pero a pesar de esto, los gatos en Aoshima están en buenas condiciones. Los habitantes locales y los turistas alimentan a los gatos, lo que les permite sobrevivir en la isla. La isla de Aoshima se ha vuelto muy popular entre los turistas de todo el mundo, especialmente entre los amantes de los gatos. Los visitantes vienen a la isla para ver y interactuar con los gatos. Es común ver a los turistas alimentando a los gatos con comida para gatos que compran en la isla. También hay un pequeño museo de gatos en la isla donde los turistas pueden aprender más sobre la historia y el comportamiento de los gatos. En resumen, la isla de Aoshima es un lugar único y especial para aquellos que aman a los gatos. La isla es un refugio para los gatos callejeros y es un recordatorio de que debemos tratar a todos los seres vivos con amor y compasión. Si eres un amante de los gatos, definitivamente deberías visitar esta isla en algún momento. Gracias por haberme acompañado en este viaje virtual a la isla de Aoshima. Espero que hayan disfrutado tanto como yo aprendiendo sobre esta isla llena de gatos. Si le ha gustado este contenido, les ánimo a suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer sobre esta increíble isla y su población felina. Nos vemos en el próximo vídeo.